Cuidado de la piel, no existe el bronceado seguro. El doctor Iram Ruiz, dermatólogo del Bayamón Medical Plaza, explicó que no existe método seguro de bronceado, puesto que la exposición prolongada al sol afecta la piel. La cuestión del cáncer de la piel, porque aunque sí hay mucha información, seguimos viendo en la playa cómo todos quieren tener el bronceado saludable, que no existe. Cuando se broncea ya hay daño, y el daño pues no lo vamos a ver en estos años, el daño lo vamos a ver ya cuando entremos en edad y entonces son los pacientes que dicen, ah, quíteme las manchas, quíteme las arrugas, sin cirugía, sin que me duela y con una crema que no cubra el plan. Y ahí se nos va a hacer la cosa bien difícil, la prevención es la solución. El destacado dermatólogo precisó que lo importante de que lo estético sea popular es que detrás de eso está la parte clínica, la cual utiliza el protector solar como uno de los primeros componentes en las cremas. Las manchas, arrugas y el cáncer se pueden prevenir con el uso de cremas que por su alto contenido de protección UV garantizan que el órgano más grande del cuerpo esté protegido. Gracias. 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 Gracias.